Hola Bobby, gordito, estoy aquí, llegué a California, a ver si le tiraba el pan a tuyo, ya que él tiene tantos carros y tantas cosas, que me preste uno porque estoy a pie. ¿Cómo te explico? Yo no soy enemigo, yo no tengo enemigo porque si esos fueran los enemigos que me tocaran, vaya, estoy tranquilo en mi casa porque, ¿sabes? No lo considero enemigo, ni tengo odio en mi corazón contra nadie. Yo simplemente le deseo bien a todo el mundo, lo que no tolero es, muerda almohada, es la persona que está en su casa, viendo las cosas, ay, que le duele que muerda las almohadas. Ese es el natal del cano, claro, porque el problema fue que empezó a tirar puya por Instagram y uno es bueno, uno es humilde, pero uno no es pendejo tampoco, ¿sabes? Aquí no lo ha aguantado, gracias a nadie y no cualquier loco que venga que está tirando puya, si me conviene, tiro, si no me quedo callado, con esa tiradera ya estoy en los dos millones de followers. En primera no tengo que dar la explicación a nadie porque a mí nadie me da un plato de comida, lo que la gente quiera comentar, eso es su problema, tienen un chile en los dedos para estar comentando en Instagram sin saber, en vez de ponerse para su vida. Aquí cada cosa que tiene cual se lo luchó uno, aquí mis canciones las escribí yo, Pacas Verde la escribí yo, esa canción es mía, porque para aquel tiempo yo no era famoso, él era el famoso, yo no sabía del género y la sacaron bajo el nombre de él, ¿entiendes? Jimmy Humilde, todos los sacaban, hoy en día se arrepiente todo eso porque están peleados, ¿entiendes? No se llevan perro y gato, Jimmy Humilde y Nathan Elcano. Ellos están peleados, ¿y tú con Jimmy? No, yo y Jimmy nos llevamos bien porque el problema es que yo tampoco puedo morder la mano que me alimenta, si yo lo que tengo no es que sea gracias a Jimmy tampoco, ni gracias a Nata, a mí el Jimmy no me regaló nada, todo lo que yo tengo me lo gané yo, lo que simplemente cuando nadie creía en mí, que yo estaba en la calle hace tres años, el Jimmy creyó en mí, me regaló tres mil pesos y me dio una casa donde vivir, un apartamento, que ahí es donde vivía Nata, no es que Nata era el dueño del apartamento, Nata vivía agregado también en esa oficina, ¿entiendes? Ahí llegué yo, hice click con él y también estaba Junior H para ese tiempo, estábamos viviendo los tres en la misma casa y los tres crecimos, los tres empezamos a hacer cada cual su legado, lo mismo le pasó con Junior H, ¿por qué Nata no se lleva con Junior H? Por la envidia, ¿entiendes? Por la maldita envidia, ya él sabe que yo se lo dije, que para acá ni mire que siga su vida, ¿entiendes? Yo estoy con mi mamá, estoy con mi familia y él me iba a dar, él quería darme, supuestamente donde él me duele, empezó a decirme no, porque yo me lo llevé a él para Cuba, yo me lo llevé a él para Cuba cuando fui a ver a mi mamá, él lo sabe, para que él viera el dolor que vivimos nosotros los cubanos, lo que él no aguantó 24 horas en mi país donde yo nací, él vino hasta las 12 horas de estar en Cuba, ¿por qué? Porque tenía miedo, porque me cogieron preso, vio la nebulencia y se me van a dejar preso aquí en esta isla, ¿está loco? Se cogió, arrancó su pasada y se fue, yo no, yo me quedé con mi mamá porque hace años no la veía, y aparte yo no tengo miedo, yo nací ahí, ahí donde me metieron preso me he metido dos o tres veces, eso lo llevé para que él viera el trabajo que nosotros pasamos y todavía me iba a dar donde decirme de mi mamá, no, que tu mamá en Cuba, que yo le compré una casa a mí, no a mi mamá, al otro día le sacé a mi mamá, a que no está hablando tanta morronga, la defensa es permitida y no, yo le compré una casa a mi mamá en Miami, en los Estados Unidos, 900 mil dólares, yo le compré una casa a mi mamá en México, en México, en el mocillo, eso ahí está peligroso, ahí matan a la gente, en una casa en México, te cuesta lo que digo de Down aquí, 200 mil pesos, me gusta, pero con alguien que verdaderamente tire musicalmente bien, no puedo guerrer con cualquiera porque puedo gastar mi poncho y mi tinta, con alguien que canta corrido y que me tire y que no, no me duele, no siento nada, yo me bato con cualquier, con cualquier, son flacos, es que no canta corrido, no sé todas las canciones detrás que tiene, pregúntale quién se las hizo, soy yo guerrero con cualquiera, a mí no me interesa que el público decida si esto es un deporte, igual que si quieren pelear en esgrima también, esgrima o se o lo que sea igual, si esto es un deporte, esto es un deporte, no me acuerdo con un deporte, ¿entiendes lo que te digo? ¡Gracias!